Buenos días familia bonita Bueno, que tal lleváis el día después de Nochebuena de todo el tema Yo he estado un día o así un poquito desorientada, levantándome más tarde, en fin, porque llegamos, lo pasamos muy bien en Nochebuena, que por cierto no he contado nada Tampoco he puesto imágenes porque son personas que no son públicas, entonces pues no he puesto aquí todo lo que grabamos y lo bien que lo pasamos Porque la familia de mi novio, de mi novio, de mi marido, es muy flamenca Le gusta mucho el cante, el baile y la pasamos muy bien, muy bien Nos acostamos, nosotros nos fuimos de la fiesta ya a las cuatro y pico de la mañana Porque teníamos que volver aquí a Málaga, aquí llegamos sobre las cinco menos cuarto o así Y ellos siguieron de fiesta, ya no sé hasta cuándo Y llegamos bien, estaba la carretera muy tranquila, sin coche Eso sí, nos pilló bastante niebla, que estuvimos sin una racha de que no veíamos nada Pero vamos, íbamos más despacito y ya está Y ya está, ya llegamos a casa Yo me desmaquillé y en fin, ya dormí en nuestra camita Que como en la casa de uno no se duerme en ningún sitio Y ya hasta el día siguiente pues ya nos levantamos tarde Porque claro, nos acostaríamos sobre las cinco y media o así Llega tarde, ya almorzamos tarde, almorzamos tarde Ya nos quedamos tranquilos aquí viendo una peliculita de Netflix con la mantita, en fin Entonces hemos estado así unos días así un poquillo descontrolados Luego también Málaga también está de vacaciones Entonces ya pues no hay horario Y Bruno también está de vacaciones, no hay horario, no hay que levantarse En fin, que estábamos más relajaditos Y estábamos muy a gusto Ya está, esa es la verdad Y hoy lo que vamos a hacer, que tenemos cita Porque hay que ir a renovar el DNI de Bruno Vamos a renovar su DNI Ya leí, no sé si acordáis que lo dije en un blog más Que íbamos a hacer una foto a Bruno O sea pues ya le hicimos la foto de carne Y tenemos que ir a que le haga el carne A renovárselo Quiero yo también ir a empezar a ver los regalitos para los Reyes Magos Quiero buscar un sujetadorcito así que me sujete bien Que me reduzca el pecho, que yo esté cómoda Me da igual si no es que sea con encaje Más sexy y menos sexy, lo que quiero es una cosa cómoda Para el día a día, incluso para vestir también Que yo tenga mi pecho recogido y estoy cómoda Eso por ahí Una poquilla de tos Por las cosas frías que tomé Yo no tomé nada de alcohol porque no soy de tomar alcohol Yo estuve con mi Coca-Cola Y ya se comí modeto Y luego también quiero comprarme los auriculares Así grandecitos de estos, quiero que sean de estos Bluetooth Que no tenga cable para cuando me pongo a editar los vídeos y demás Que el que tengo ya está hecho polvo Me hace falta unos auriculares Bruno quiere un balón también para Reyes ¿Qué más vamos a hacer? Ah, también vamos a comprar comida, ¿no? Porque aunque Manolo compró, que enseñe la comida que íbamos a llevarnos para la noche buena También compro cosas para la casa Pero ya van escaseando algunas cosas Como los yogures, el pan y esas cosas Así que iremos a comprar algo Y ya quiero aprovechar porque quiero comprar platitos nuevos para la noche vieja Yo he estrenado unos platitos que he visto muy monos en Carrefour Estaba dudando entre unos que es Rosita en Ikea Que me gustan Pero también estaba dudando unos que vi aquí Que son muy sencillos Son así, no son blancos blancos Son como un blanco roto Una cosilla así Un poquillo más claro Y luego tienen como una especie de textura de figuras geométricas muy bonitas Y quiero comprarme al menos No se habla hoy Al menos cuatro llanos, cuatro hondos y cuatro de postre Quiero comprarme Además he visto por la web de Carrefour Que hay un 3x2 en plato Así que voy a ver si los encuentro Y si eso me los traigo Y ya está Son las cositas que queremos hacer A ver si nos cunde la mañana o no Y nada, estoy aquí hablando con vosotras Y a ver Manolo va a arreglar la lámpara No sé si le da tiempo Mientras que yo me estoy maquillando Y eso es lo que vamos a hacer Básicamente Ahora por la mañana Voy a ir terminando Base de maquillaje Que tengo aquí low cost Me he propuesto A partir de ahora Comprar base de maquillaje Invertir en esas bases de maquillaje Que sean más Apropiadas a mi piel Que me cubra más Porque si, están bien Estas están bien Las que estas sean para diario Pero Que luego te das cuenta Y dices Bueno, por un poquillo más A lo mejor tengo 5 bases de maquillaje Loco Y dices Pues me compro una Pero me compro una que me guste Y que me cubra Y que aunque sea diario Me haga maquillaje bonito En fin Ahí estoy en ello Ya os digo Que las que tengo Si me gustan Pero Muchas veces dices Deja ya de probar estas cosas Y prueba marca Buena Que tienes ganas de probar Así que A ver A ver como se presenta La cosa de 2024 Y bueno Yo los reyes magos Todavía Ya digo Lo que Le he pedido Eso Que me hace más falta Los auriculares Un sujetador Y poco a poco Vamos Ya sabéis que nosotros Ya los adultos Es otro rollo Por cierto Han regalado muchas cositas A ustedes En Papá Noel Soy de celebrar Papá Noel O no A mi que me regalaba Papá Noel Que no me ha conocido Lo he enseñado ¿No? Que me ha regalado A mi papá Noel Ah El bolso Unos pendientes Del bolso Unos pendientes Y algo más Creo que también Pero no me acuerdo Bueno Poquita cosa Pero bueno Ya sabéis chicas Cada uno Con sus posibilidades económicas Y con sus necesidades Y ya está Porque yo tampoco soy De Ahora con los Tiras la casa Por la ventana Que luego queda Mucho más por delante Y compras cosas Que te hacen falta Ay No me voy a maquillar El cuello Porque voy a llevarme La camisa blanca Ahora me lo quitaré Y si no que se me pone La camisa blanca Se me pone De maquillaje mortal Cuello Y parece que tienen La camisa Cinco puestas Así que yo lo que voy a Cuando llevo Camisa blanca O camisa que se van a manchar Pues nada más que me maquillo Hasta aquí Y ya está Aunque se vea El cuello un poquito más blanco Prefiero eso A tener que estar luego Viéndome el cuello Todo feo Sucio de maquillaje Y ya está Más o menos así Un poquito Os gustó mucho El maquillaje Que me hice Para Nochebuena Al final me vienen Muy arriba Uy Tengo la piel seca Viste A base de maquillaje Aunque suena hidratante Veo que no Penetra bien En los polos En fin Este corrector De Mercadona Que tampoco me gusta Porque tampoco corrige Muy Básico En fin Pero bueno Ya que lo he comprado Habrá que gastarlo Y poco más chicas Que contaros Pues contadme vosotros ¿Regalaron cositas? ¿O no regalaron cositas? ¿Cómo lo pasaste? Y no sé si Nosotros siempre Siempre que podemos Bueno El año pasado No El año pasado No No nos juntamos Con la familia En Nochebuena Porque No sé si acuerdas Que el año pasado Yo estuve hospitalizada Con una neumonía Con la gripe A Y estuve Cinco días En el hospital Allí aislada En la Para cuando entraban A habitación Se ponían Protección Las enfermeras Tiraban la ropa Bueno, bueno Tiene ahí un contenedor Porque por lo visto La neumonía Y la gripe A Pues son contagiosos Estuve cinco días Allí aislada Entonces cuando salí Yo salí Creo que salí El 11 de diciembre O el 12 Salí del hospital Entonces pues yo no No me quise Luego ya pues Estaba muy recién Salía del hospital Tampoco me encontraba Del todo bien Me daba susto Estar así Con mucha gente Mucho Y así que preferí Quedarme en la casa Tranquilita Recuperándome Porque Acabo de salir De De una gripe Y de una neumonía Importante Tan importante Como que me hospitalizaron Así que preferí Quedarme en casa Aisladita Aquí tranquila Porque no estaba la cosa Como para Contagiarte Ahora lo de COVID O volver a enfermar Así que este año Sí nos hemos reunido Y muy bien Muy bien Muy bien La verdad Lo hemos pasado muy bien Hemos cantado Hemos bailado Hemos comido muy bien Fenomenal Aunque ya os dije Que también fui a casa De mi otra tía Que me saqué La viuda Que murió mi tío Y también esa parte No fue tan bonita Porque la pobre Pero bueno Las cosas de la vida Bueno Voy a seguir maquillándome Y ahora nos vemos Bueno chicas Así ha quedado el maquillaje En tono así Maroncito Y nada Una camisa blanca Que es la que os enseñé De Zara Que es muy bonita Con estos motivos Una chaquetita Así Imitación Cuero Que lleva cinturón Aquí lo veis Un poquito mejor Esta que se cierra Que tiene Cinturón Y luego Mis jeans negros De Zara Y las combes A ver si sale aquí Las combes Y las combes Y ya está Os vamos Ahí A hacer todas esas cositas Que os he dicho antes Y ahora nos vemos Y las enseño Cinturón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.